Una vez al año, Splinterwood se vuelve un lugar épico. Hay algo para cada gusto en Splinterwood. Cambié de opinión. Me voy a casa. ¡Puérrenme! ¡Una vez! ¡Wither Flyers! Esta cancha está ocupada. ¡Nosotros llegamos primero! ¿Acaso quieres pelear? Por favor, di que sí. Cuando me enojo, yo... ¡Almorzar! Creo que almorzaré, pero luego de eso, me vengaré. ¿Quién está conmigo? Me convenciste con pastel. Haremos pastel, ¿no? Todo lo que oí fue pastel. Van a echarnos del campamento. Desde el fresco lag. Y siempre me metes en líos. Y si quieres que me lo perdería... ¡Estás loco! ¡Esto es el mejor campamento! Por eso y por los malvadiscos. Estás aplastando mis huesos de ave. Estamos en... El campamento para cerdos. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos!